Hola soy Vash y hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal, el día de hoy en Pokedrack Clover como ya es costumbre les traemos la review del capítulo 184 del manga que como podrán ver en la miniatura y en el título del video pudimos ver el combate de dos brujas y bueno yo ya había dicho anteriormente que Vanessa iba a tener una gran importancia para lograr enfrentar el tremendo poder de Dorothy aunque Sally me sorprendió bastante pero bueno quedaba mejor para el video el título del combate entre brujas pero bueno analizaremos el capítulo de esta semana y que les puedo decir la verdad es que estuvo interesante la verdad es que nos mostraron una batalla muy poco convencional aunque se me hace genial que nos muestren ese tipo de batallas no tan comunes que solo los personajes se agarran a golpes sino que muestren un poco más de inteligencia pero bueno ya lo iremos platicando y ahora si sin nada más por añadir comencemos con la review como recordaremos en el capítulo anterior una parte o gran parte del equipo que había llegado con hasta en el Megazord fue absorbida o por así decirlo trasladada al mundo de sueños de Dorothy un mundo de donde su voluntad se hacía real vemos que todos los personajes están muy sorprendidos de haber llegado a este mundo una frase que me gustó de Dorothy es que nos comenta lo imposible es posible y bueno vemos como Dorothy tiene un control total en este mundo todo lo que imagina o piensa se hace realidad lo cual le permite fácilmente capturar a los toros negros en una especie de cámara después vemos como de la nada genera un monstruo gigante para atacarlos y justo cuando parecía que los toros negros no tenían esperanza aparece también la magia tramposa de danesa o bueno por decirlo así porque básicamente ella domina el destino y ya lo decía yo incluso en el mundo de Dorothy el gato del destino o el hilo rojo del destino aún sigue teniendo funcionamiento lo cual hace que logren evadir el ataque sin problemas Dorothy también se sorprende al ver que este poder será muy problemático incluso estando en un mundo donde su voluntad se hace realidad ya que como lo había dicho el poder de Vanessa interfiere con la lógica con la realidad y empieza el show de Sally vemos como Sally esta científica loca por así decirlo se ve muy interesada en la magia de las dos brujas que yo también pienso que es muy interesante y ella pues demostrando su personalidad se sorprende al ver esto además una imagen que me gustó es cuando ponen magia de sueño versus magia de hilos simplemente espectacular y es lo que se lleva a la miniatura y el título del vídeo y después el equipo de los toros negros se complementa con el trabajo de Charming el cual como sabemos al comer su comida puede recuperar su mana libremente en realidad yo pensé que esto se convertiría en una batalla de resistencia Dorothy a atacando sin límites y Vanessa manteniendo el hilo del destino para defenderse de todos esos ataques pero bueno también fueron Magna y Luke y vemos que no se iban a quedar tranquilos Comienzan a atacar pero Dorothy bloquea fácilmente los ataques en serio en este mundo Dorothy es prácticamente invencible cualquier cosa que ella piense o imagine se hará realidad Después vemos como comienza algo similar a lo que había dicho Dorothy empieza a atacar con todo su poder y con todo el poder de su imaginación así es todo lo que ella se imagina lo hace realidad Mientras Vanessa sigue comiendo para recargar energía pero lo que más me gustó fue Sally dirigiendo a los toros negros en serio empiezo a creer firmemente que Sally se convertirá en un toro negro cuando termine esto Llámenme loco pero creo que sí es un personaje muy carismático y con gran potencial además ahora nos mostró y se lució con sus habilidades científicas más que nada Vemos como coordina el ataque de Luke que es básicamente los rayos eléctricos y después provoca a Magna para que también ataque Finalmente concluyendo en una explosión tremenda tras activarlo con el ataque de Magna Todos se sorprenden al ver esta tremenda explosión y bueno Sally nos da un poco de demostración de sus conocimientos al decir que hizo una modificación y todo estaba fríamente calculado para la explosión Además de que confiaba en el poder de Vanessa para protegerse de la tremenda explosión Aún así sigue manteniendo que Dorothy es prácticamente invencible en su mundo y por más que reciba un ataque como ese pues no le causa ningún daño Y por si fuera poco ya el poder de Dorothy empieza a sacar una técnica que ya me dijeron que no presuma sobre mis teorías Pero que yo también dije que sería interesante que Dorothy pudiera dormir a sus oponentes Y esto de que sea una restricción de solo en su mundo me parece bastante interesante Vemos como todos los toros negros empiezan a sentir sueño y a sentirse debilitados con ganas de dormir Todos intentan no dormir porque Dorothy les menciona que aquellos que se duermen en este mundo ya jamás despiertan Todo parecía perdido para los toros negros pero entonces Sally una vez más demuestra su habilidad Básicamente en este momento Sally solo ha mostrado inteligencia Vemos como Sally le grita a Dorothy que si sabe que son estos y le dice que son lentes A lo cual mágicamente le aparecen los lentes a Dorothy Encontrando la debilidad del mundo de los sueños ya que todo lo que aparezca en la mente de Dorothy se hace realidad Incluyendo aquello que sus oponentes ponen en su mente Y entonces Sally reaccionando rápidamente le dice Estoy buscando en este mundo una salida, salida, salida Haz una salida Esta parte me encantó apareciendo varias salidas del mundo Debido a que Dorothy simplemente lo imaginó por escucharlo de Sally Y yo creo que ahora todos los toros negros van a lograr escapar Y la batalla continuará en el exterior Lo más lógico es que Dorothy ya no sea tan poderosa en el mundo exterior Pero siento que Dorothy todavía tiene mucho que dar Aunque fue increíble la verdad como encontraron la debilidad Como les dije esta no fue una batalla convencional Fue una batalla entre brujas Fue una batalla mágica además por estilo de la palabra Y bueno la inclusión de Sally en esto y su inteligencia para burlar Y lograr escapar de este mundo de los sueños fue sensacional ¿Qué les puedo decir? No estoy seguro de lo que esperar en el próximo episodio Como les comento yo creo que la batalla va a continuar afuera La cuestión es que afuera pues sabemos que hay más personajes Así que a mi me encantaría seguir viendo la batalla entre Vanessa y Dorothy Aunque como tal el poder de Vanessa es muy defensivo Por lo cual si necesita que alguien más le ayude con el ataque Pero ya veremos que es lo que sucede Déjenme en los comentarios sus teorías Porque bueno este capítulo fue algo corto A mi parecer la verdad es que no redactó mucho Pero fue bastante interesante Y así terminamos la review de esta semana Espero que les haya gustado mucho Que sigan dejando su like como siempre lo hacen Este canal está creciendo muchísimo gracias a ustedes De verdad les agradezco mucho Y pues sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!